La seguridad está muy vulnerable en esa clínica, muy vulnerable, como una persona extraña va a habitación por habitación sin ningún tipo de identificación. La funcionaria de la Cámara Baja de Diputados fue asaltada en Hospitain después de una cirugía bastante delicada. Escuchemos. Me sentí vulnerable, desprotegida, pero ¿cómo va a ser en un centro de salud donde uno está? Ni los hospitales se salvan. Los pacientes te van a robar, o sea, lo que yo malo tenía era que ese hombre iba a entrar ahí. No, no, no. El gerente nos explicaba que no era la primera vez, entonces, ¿por qué no han tomado las medidas necesarias para que se pare esto? Yo espero que ellos sean responsables porque es un servicio caro. Yo no pagué para esto. Yo pagué para un servicio de caridad. Ahí hemos escuchado su pronunciamiento. La misma asegura que no ha sido la primera vez que esto ha pasado en varias ocasiones. Todo parece que hay descuido en este hospital supuestamente de la clase media alta donde van la mayoría de diputados, funcionarios del gobierno. Lamentablemente, la delincuencia, los robos, los asaltos están en todas partes. Déjame tu comentario, tu parecer. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like y comparte. Pero aparte de todo, no es lo material, sino el trauma que me hizo pasar el mal momento. Le decía traco. Gracias.